Nah, pero bueno. Hoy por hoy hay el streamer de Mike con más viewers en kick. Let's fucking go, boys. Eso es lo que yo quería, biche. Así sí, joder. Qué bien va, tío. Dentro de nada, nos hemos mudado enteros, señores. Así sí, joder. Tres streamings y ya ha acabado el mercado. Si es que picha. El que puede, puede. El que puede, puede, tío. Hostia, qué buena idea, tío. Este ha hecho lo mismo que yo hago siempre con Agni. Dejar al otro tío low y pensar que puedes hacer algo. Luego te levantas y te das cuenta de que eres Agni y de que no puedes hacer una mierda. Por lo que sea. Hijo de puta. Solo falta dejar y responga los drops aquí. Y yo. Me voy a cagar en tu prima, tío. ¿Cómo es el kick? Julio. A lo mejor los de High Res tienen algún contrato o algo solo de exclusividad con Twitch. Como tuvieron con Mixer. Es que tampoco sé cómo funciona el tema de los drops. La verdad. Y tampoco me importa. Porque lo que dan en los drops es caca de vaca, tío. Quitando alguna que otra vez que tengan alguna aquí o algo de algún juego. Pues... ¿Qué pasó con Mixer? Pichapos. Lo que yo pensaba que iba a pasar con Kike. Pero bueno. De momento se... La cuenta me la creé hace un año. O sea, me han tenido un poquillo más que Mixer. Y yo. ¿Este tío que está haciendo? Que eres un Agni, coño. Que no puedes hacer nada. ¿El 2MU se ha sirvado en el meteorito? Sí, ya lo sabía. No lo sabía. Me cago con los muertos. O sea, la carrera de este tío ha sido tan jodidamente mala que me ha desconcentrado, tío. Yo tuve que buscar al singer de May para buscarte Julio. Como Julio69 no me salías. ¿A qué te refieres? Es que no me llamo Julio69. Me llamo Julio. O sea, es que cuando hice el comunicado de que también quería probar en Kike y no sé qué, no sé cuánto, me... me puse Julio69 porque... O sea, me llamaba así cuando creé la cuenta porque la de Julio estaba pillada. Pero es que mandé un mensaje a los de Twitch antes de hacer el comunicado y dije, bueno, no me vas a contestar ni de coña, pero bueno, si me contestan bien. Y se la mandé, o sea, le mandé un MD a la cuenta esta que tiene 700.000 followers o no sé qué. Y me contesta y me dice, sí, Julio, ningún problema, no sé qué. Y luego también les dije lo del tema del contrato y me dijo, toma, para que tengas una transición más cómoda aquí, te damos el verificado, no sé qué, el partner todavía no te lo podemos dar porque claro, no tengo unos números de locos. Supongo que el partner solo darán a gente top. Pero... En plan, un trato, tío, que los de Twitch, sinceramente, no me han dado nunca. Prefiero... Yo cuando pide, cuando pedí un montón de veces... Sí, son 1.500, bo. Son 1.500, son 1.500. Yo tenía, yo tenía ya mis... ¿Qué hace, pisa? Yo tenía mis 100 viewers de media y para el partner hacían falta 75. Yo cumplía todos los requisitos, todos los requisitos cumplía para Twitch. Y no sé si es porque era un... un niñado de 16, 17 años o qué coño, pero... no me dan el partner, tú. En plan, lo tuve que pedir como 6 veces, sin coña, eh. O sea, el tío, que espero que ya lo hayan echado, tío, que es un tío más antipático de la historia. Y... Y... el tuit que veía del pago era un tuit asqueroso, tío, en plan, riéndose de peña que aplicaba para el partner y no sé qué, no sé cuánto, o sea, dije, ¿pero esto qué es? ¿sabes? Espero que lo hayan echado ya al inútil ese, pero vamos. Me... Me costó 6 intentos, tío. Para que me lo dieran. Hasta que no entre en... en... en papis no me lo dieron. Y yo lo estaba pidiendo desde bastante antes. Y tenía el mismo view, pues literal. O sea, fue entrar en papis, hacer un directo y al día siguiente tenía el... tenía el partner. A lo mejor el warchi movió ficha y no me lo dijo para proteger mi... mi ego, pero... Raro de cojones, bro. Raro de cojones. Ese pago. Era... era muy raro. La verdad. Y yo preguntando al warchi, ¿quillo warchi? ¿Este tío qué? No sé qué. Dices... Sí, es el que lleva el partner en... en España, en Twitch, no sé qué. Sigue el A, mira a ver si te habla, no sé cuánto. Era horrible, tío. Qué locura, tío. Semilla de suscriptores. Sí, tienes que ser Kaizenath. Ehm... O Amurans. Ya está. A ver si me puedo hacer el red. Ese tío está aquí muy... muy truquiñuelo. Un crítico, por favor. Menos mal que mi vida no depende de los críticos de Smash, bicha. Porque vais a hacer la que van a... Tío, se va. Mucha edad por los 22, loquete. Mucha edad por el Prime. Prime colombiano. Me encanta que Ragny piense que puedo quizá una DC early. El problema es... No es que sea una DC, el problema es que soy una puta medusa, brother. Porque si por lo menos fuera un Apolo... Es una mierda en early. O... O bueno, las habilidades de Apolo más bien son una mierda. Joder, este Agni, tío. Delirios de... de main character, la verdad. Yo cuando... A mí cuando me tiran el 2 de Medusa y estoy en casa de mi abuela, me da. Por lo que sea. Supongo que a este tío no. El que nace alfa muere alfa. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Siempre te puedes descarrilar del... del camino. Yo hubo momentos donde... me hacía tir con TP contra un Arturo porque era la única manera de ganarle. No era tan bueno, ¿sabes? Tenía que buscar otros medios. Era un alfa en ciernes. El caso es que... Hay gente que... que era bastante alfa al principio. Y luego... pasaron cosas. La verdad, pasaron cosas desagradables. Pasaron cosas desagradables. Artios, aves, me refiero... Your Moons. ¿Sabes? Pasaron... pasaron cosas. Las vamos a dejar ahí. ¿Vale? Mientras será que un blink serán mi alfa. Otra cosa no, ¿eh? Pero blink de primero siempre en duel. No pongo la mano en el fuego, pero casi. Es mejor hacerte el fail. ¿Ves? Cambiar la build sería de betas. Dice, no, un alfa tiene que saber adaptarse. No, loco. Un alfa es imbécil, ¿no me ves? Que soy imbécil y voy con blink en todos los games. Voy con toda una guan y voy con blink. No es cuestión de... Es cuestión de... ¿Sabes? Ahí. Pensaba que había fallado al minion. Y yo os juro por un momento que la pasiva del tumor me ha recordado a la poti... a la poti azul que tenías antes con los magos. Con los magos tenías la poti azul y con los físicos la roja normal que tienes ahora, ¿sabes? Y la pasiva del tumor esta que se le pone así... A ver. A ver si mato unos minions. ¿Veis? Que se pone así como un aura. Digo, no me puedo creer que se ha comprado la poti este tío también, tío. Le saco dos casas al cabrón y el pavo va con la poti. La verdad es que no quita una mierda. Cuando las dos eran feísimas. Sí, la verdad es que muy bonitas no eran. Esta tampoco es muy bonita. ¿Qué dice el leaping? Voy a tener que blinkar. Sí. No me extrañaría que fuese el mismo efecto. A mí tampoco, la verdad. A mí tampoco me extrañaría que fuera el mismo. Tío, ya me podía haber dado crítico eso, ¿no? Uh, no le he matado porque ha tirado el shell, ¿eh? Si no, sí lo mataba. El tío me está esperando for sure ahí un corner camper. Este tío es un corner camper for sure. Ah, no. No se había que. Le pegaste al metrilo. No, ya, ya. Pero me refiero cuando le he dado con el uno desde aquí a Daseado fuera del tío. Tenía el uno activo y luego cuando le he dado un pase con el meteorito. Pero, picha, ¿qué hago? Juego al agresivo en la Sol en que en duels. Nah, no se puede. Duel es un cachondeo comparar con la Sol. La gente lo compara pero no puedes. Hostia, qué buen divines, tío. Tengo un montón de lightning. Toma, toma, toma. ¿Dónde vas, picha? Tengo un montón de lightning, ¿eh? Supongo que será para el... Un palcalipo o otra cosa. Ah, eres un buen item anyways, pero... No sé qué hace con Tumor también. Bueno, eso. La gente que me compara a Sol o con Duel está un poco fatal de la cabeza. Más que nada porque no es nada igual. Aquí no te puede castigar nadie. En Conquest como el jungla de otro equipo no quiere que no juegues, no juegas. Oye, qué besado eres, loquete. Sí, qué bueno eres, tío. Main Character Syndrome, ¿eh? Qué locura, tío. Uh, espérate, esto como el Silver Branch me ponía el nabo como el cuello de un jabalí, ¿verdad? La última vez que juegue Medusa o estoy tripping. ¿Se ha pillado una bitch? No sé por qué. Mete un blink, tío. Tío, se me ha mareado, tío. Vamos a hacer esto. Y vamos a aviar el Silver Branch. Esos cinco dedos son fundamentales. ¿Cómo hago The Viewers en Kicks, señores? Que ya es una orilla ya. ¿77? Ah, me gusta, me gusta, me gusta. Un poquillo más, señores, un poquillo más. Un poquillo más, un poquillo más, un poquillo más. Eh, sí, sí que te puedes suscribir, Dani. Lo que pasa es que tienes que entrar, imagínate que tienes el Chrome en el móvil. Pues ahí tienes que enchufarle el modo escritorio. ¿Sabes? Porque desde la app del móvil no te puedes suscribir. La app no va muy bien, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ya que vamos a decirlo, todo lo decimos todo. Te estás perdiendo el game, dacéame o algo, cabrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!